En esta edición de Oye lo que te conviene, tuvimos como invitado al penista Lucho Cueto, quien nos contó sobre su proyecto Los Chiquillos de la Salsa. Estás en la China y se escucha a los chiquillos de la salsa, ¿qué te lleva? ¿a dónde te lleva la imaginación? Ah, son peruanos. El reconocido economista Jorge Chávez consideró que el desarrollo productivo del sector servicios es fundamental para asegurar el crecimiento económico del país en el futuro. Una economía que crece promocionando la inversión y sobre todo la inversión extranjera, pero su productividad no crece o crece muy poco, está destinado al sacazo, en algún momento esto se mueve. El periodista deportivo Pepe Gandolfo señaló que una de las razones por las que la boxeadora Kina Malpartida tuvo una retadora de menor jerarquía en la última defensa de su título mundial fueron intereses económicos detrás de este encuentro, procedentes de los organizadores del evento. Sin embargo, señaló que esta conducta está presente en las últimas décadas en este deporte y reconoció el mérito de la pugilista nacional, de quien dijo tiene sangre campeona. Opino que el boxeo murió, el boxeo lamentablemente murió porque este, la abundancia de dinero y la mafia. Este y todos los lunes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas con David Rivera. Y a las 10, un programa con Igualdad de Género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV.